¿Sí supo, reyercito, que un señor en el campo sembró a Ullamas y ¿sabe qué le salió? ¿Qué le salió a Ullamas? ¿Qué le salió? ¡Un chiste de Yoanote! ¡Todo inocente! ¡Ay, tampoco! ¡Floreció el campo! Dice que iba a decir, no, le salieron unos marranos y se lo corrieron. Era este chiste que... Un man que le molestaba. No lo vio venir. El man que le molestaba que le dijeran limonadas. ¿Cómo que el man que le decían limonadas? Sí, le decían limonadas. Entonces le dice una vecina a la otra y le dice, no le vaya a decir limonadas al vecino porque a ese man le molesta que le digan limonadas. ¿Pero por qué? ¿Por qué, sí? Que imagínate que la mujer se le fue y lo abandonó y lo dejó por un vendedor de limonadas. ¡Uy, claro! Y por acá, por enfrente de la casa, todos los días pasa la señora subida en ese carrito de limonadas. ¡No, no, no puede ser! Y desde ahí para allá, además, no... Pero es que no es consciente que le digan limonadas porque cualquiera que le va diciendo limonadas le va metiendo la mano. ¡Cualquiera, cualquiera, sí! Y otro vecino que era viejo en fastidios dijo, ¡A lo bien! ¡A lo bien! Va a decirle, ¡Limonadas! ¡Ay! Y el vecino, ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo? ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. Empezó. ¡Agua! ¿Qué? ¡Agua! ¡Agua! ¿Agua? ¿Y el otro qué? ¿Qué es lo que está diciendo? No, agua. Sí, es verdad, normalito, sí. Cuidadito con estarme diciendo limonada que le meto la mano. ¡Uy, la madre! Y luego al ratico... ¡Agua! ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué agua? ¡Agua normal! Claro, normal, hermano. Ok, cuidadito porque, ¿sabes? Estoy trapeando con este trapeador. Coge y pin, se lo meto en la cabeza. Y la madre. Luego al ratico el otro vecino, ¡Vale, quédate, quédate! ¡Limones! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Cabeció, cabeció! ¿Qué dijo? ¿Limones, normal? Sí, normal, no veo... ¡Oh! No, ok. No veo qué. ¿Limones? ¿Qué? Oh, normal, normal. Yo me escuché tropicana, pero a todo volumen estaba sonando y tropicana. ¡Tropicana! Venga, vecina, ¿qué más tiene el limón? ¡Azúcar, azúcar! Ah, ok. ¡Azúcar! ¡Ay, pero qué pasó, hermano! ¿Cuál es la jodera suya? No, nada, estoy diciendo azúcar. Sí, claro. Sí. ¿Cómo sería Cruz? ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¿Bien? ¿Azúcar? Y el vecino había todo borrado porque se había pondido a la vaina. Sí. ¡Ay! Y se le paró de frente al otro vecino. Hermano, ¿sabe qué? ¿Cuál es la saboteadera? ¡Ay, mamá! ¡Ay, papá! ¿Sabe qué? Lo va a meter la mano aquí porque yo no me aguanto esas vainas de que usted me esté diciendo así. No, yo no estoy diciendo nada. ¡Claro! ¡No! Y fue solamente agua. Sí. Limones. ¿Y azúcar? Y azúcar. ¿Tomás? Ah, ok. Se dio media vuelta. Dijo, ahora traigo una cuchara para revolver limonada. Hasta ahí se acuerda el beso. Bueno, con 32 minutos en Tropicana la madre.